Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Life H del canal menos visitado of the planet, como vosotros ya sabréis. Bienvenidos un día más a la sección prensa basura, esa sección donde analizamos las portadas de los diarios deportivos de Españistán e Internacional. Hoy estamos nada más y nada menos que a día 1 de diciembre de 2021. Desde este canal os deseo a todos, todas y todes, un feliz mes y que os vaya de putísima madre. Vamos a repasar primero de todos resultados y como siempre si os gusta la sección botón de me gusta y si todavía no estáis suscritos al nuevo canal prensa basura ya estáis tardando. Vamos directamente a los resultados señores. Aquí tenemos en Premier League día de ayer Newcastle 1, Norwich City 1 y Leeds United 1, Crystal Palace 0. También en la Serie A Atalanta 4, Benetia 0, Fiorentina 3, Andorria 1, Salernitana 0, Juventus 2 y Verona 0, Cagliari 0. Hoy, señoras y señores, en Premier League a las 8 y media tenemos son Hanton contra Leicester, Watford contra Chelsea, West Ham contra Brighton en Hove Elbion, Wolverhampton contra Barley. A las 9 y cuarto Aston Villa contra el Manchester City y Everton contra Liverpool con el gran regreso de Rafa Benítez. Bueno, regreso no porque juega en casa, ¿no? Pero se enfrenta contra su ex, ¿no? Con el morbo ahí servido. A las 9 de la noche, el partido que estaremos comentando en este canal, en la Liga Santander, Real Madrid, Atleti, Club de Bilbao. Señoras y señores, no lo podéis perder el directo. En la Serie A italiana tenemos a las 6 y media Boloña contra Roma, Inter contra Spezia, a las 8 y 25 Geno contra Milan y Sassuolo contra Napoli. Por último, en la Liga 1 tenemos a las 7 de la tarde, Angers contra Mónaco, Brest contra San Etienne, Metz contra Montpellier, Strasbourg contra Girondins, Troyes contra Lorient. A las 9, Clermont Foot contra Lens, Lyon contra Reims, Nantes contra Olympique de Marsella, Paris Saint-Germain contra Anissa y Rennes contra Lille. O sea que toda la jornada, el mismo día, como debe ser. Vamos, señoras y señores, a por las portadas y empezaremos con el diario mes independentista de Cataluña, el diario La Sportiu. Y aquí vemos en portada que le hacen en una entrevista a Xavi Llorens, ex entrenador del Barça y seleccionador catalán. Imagino que es del Barça femenino, ¿no? Viendo que sale una chica al lado. Dice, Alexia lo tiene todo, es la líder sin ser la líder. Dice aquí, es la líder sin ser la líder. Ahí queda una frase bastante difícil de entender, ¿no? Es la líder sin ser la líder. ¿Cómo es posible esto? No lo entiendo. O sea que debe ser que hay más líderes en el vestuario, que hay otras por encima de ella, pero sin embargo, también es líder. Que haya muchas no significa que no sea líder. Puede haber varias, ¿no? Debe ser eso. En fin, abajo, la cruz de San Jordi. Dice aquí, Putellas, Pau Gasol y la farasio catalana de Natasio. Galardonadas, ¿eh? Con la cruz de San Jordi. Muchas felicidades. Abajo, sobre la Champions. El decisivo partido de Múnich sin público. Vaya por dónde, joder. Parece que se le esté poniendo todo de cara al Barcelona, ¿eh? Para que coseche la victoria. Entre los jugadores que cogen el coronavirus, que quitan al público y demás historias, al final, pasará como el Belenenses el otro día, que se presentará nueve, ¿no? Dice, el primer ministro, Bávarés, decreta que el Bayern tendrá que jugar a puerta cerrada por el COVID-19. Bueno, el 2-8 también fue sin público, así que no hay ningún problema en ese sentido tampoco. Vamos directamente al diario Sport. Cuidado, ¿eh? Cuidadín. Aquí vemos a Ferran Torres. Y dice titular, 40 millones por Ferran Torres. El Barça solo está dispuesto a ofrecer esta cantidad al City para lograr el traspaso. La operación sería viable si el pago es a partir de julio y en diversos plazos. Joder. Guardiola abre la puerta, se abre las comillas y dice, si hay algún club interesado en nuestros jugadores, no se van a ir gratis, ¿eh? Avisa, ¿eh? Avisa. Bueno, aquí de verdad que esta portada es un poco alucinante, ¿no? Porque parece ser que tiene que ser todo al gusto del FC Barcelona, cuando es el Barcelona el que se está interesando por un jugador de otro equipo, ¿no? Y dice, no, aquí se pone el dinero que yo quiera, se paga cuando yo quiera y de la manera que yo quiera, ¿eh? Y si te parece bien, bien. Y si no, también, ¿no? Un poco de locos, ¿no? Un poco de locos. Bueno, pues veremos en qué queda el tema Ferran Torres. Yo creo que quedará en nada, evidentemente. Porque este jugador vale mucha pasta y el Barça no la tiene. Y hay que decir que es un futbolista que le vendría muy, 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 muy bien al Barcelona, ¿vale? Porque es un jugador capaz de jugar en tres posiciones, ¿eh? En las tres de arriba. El Barça está necesitado en esas posiciones, además. Y, bueno, tiene gol. La banda derecha la tiene muerta. ¿Qué más se puede pedir, ¿no? Pero ahí está el problema, ¿no? También abajo dice, nuevo contacto Barça-Chelsea por Werner y Ziyech. También no hay avances con Dani Olmo. Y Dembélé comunica que no se irá en enero si no renueva. Vamos, que si se va, se va a total free, sin que el Barça reciba un euro, ¿eh? En fin, Torres, Werner, Ziyech, Dani Olmo, todo esto en la misma portada. Es una barbaridad, ¿eh? Es una barbaridad, la verdad. Arriba, Rabia en Madrid por el Balón de Oro a Messi. Dice aquí, le critica desde Ancelotti a Casillas. ¿Ancelotti criticó algo? Primera noticia que tengo, ¿vale? Porque escuchamos ayer en la rueda de prensa y yo no vi ninguna crítica al Balón de Oro de Messi. Ni una. Casillas sí que escuché algo, ¿eh? Que dijo que era un escándalo o algo así, no sé qué dijo, ¿eh? Pero, Ancelotti, yo no vi, pero vamos, es que es una tontería. Parece ser que no puedes tener una opinión diferente porque si no es que estás llorando, estás rabiando y no sé qué. Porque, pues a ti si te preguntan, oye, ¿tú a quién le darías el Balón de Oro? Y dices Lewandowski o dices otro nombre, no lo puedes decir. Tienes que decir Messi sí o sí, ¿vale? Tienes que tener pensamiento único. Si no, ya te señalan con el dedo. Dices, eres un llorón, eres un rabioso, eres no sé qué. Te fastidia. Es que es alucinante, ¿no? Es que es alucinante, de verdad. O sea, no se puede tener un pensamiento diferente, ¿no? Tiene que ser pensamiento total y absoluto de que Messi tiene que ganarlo. No puedes tener otro pensamiento diferente. Yo es que alucino, ¿no? Es que, de verdad, la mente de la gente llega a unos límites insospechados, ¿no? Joder, es que es impresionante. En fin. Abajo, cada uno con su tema, ¿no? Yo seguiré pensando que se lo merecía Lewandowski porque no lo habían dado el 2020. Y si hubieran dado el de 2020, si se lo hubieran dado a Jorginho, estaría bien. Si no, a Lewandowski también estaría bien. Ahora, lo de Messi no cuela, para mí, en mi opinión. Si la gente cree que estoy llorando por decir mi opinión de quién se lo merece, pues que piensen lo que quieran. Me la trae bien floja, ¿eh? Me pueden comer el rabo y el culo, las dos cosas. Abajo, el Real Madrid busca afianzarse en el liderato. Real Madrid-Atleti, ya sabéis, el partido que tenemos atrasado por el tema de los parones de selecciones, ¿eh? También, entrevista exclusiva a Francesco Totti. Dice, hubiera sido bonito jugar en el Barcelona. Este es el típico que ciudad donde va y donde hace una entrevista dice que hubiera sido de puta madre jugar en ese club. Cuando en el momento dijo que le hubiera gustado jugar en el Real Madrid, ¿no? Así son, ¿eh? Así son, señores. Así son los futbolistas. Arriba vemos los artículos de opinión. Dice Lluís Mascaró, cuestionar a Messi es cuestionar el talento. Nadie cuestiona a Messi. Nadie cuestiona a Messi. Se dice que otros merecieron el Balón de Oro por delante suyo. Nada más, ¿eh? Todo el mundo sabe que Messi es un jugador impresionante y que, por lo menos para mí, es el mejor jugador que he visto yo jamás. ¿Eh? De los que he visto. Pero eso no tiene nada que ver con el premio al Balón de Oro. Es que es una absoluta estupidez, ¿no? Es una absoluta estupidez. Parece que hay que darle el Balón de Oro todos los años sí o sí. Si no es que ya estás discutiendo su calidad, ¿no? Nadie discute su calidad, ¿vale? Discutimos que hay otros que han dado mejor rendimiento. Ya está. Nada más. Es así de sencillo, ¿vale? Karma Barceló escribe. Hay a Alexia lo que nos queda por luchar. Bueno, pues ahora lo que tiene que luchar Alexia es para que los patios del colegio no quiten los campos de fútbol, ¿no? Que es lo que parece que quieren hacer en Cataluña. Como ayer dijimos en una noticia que salió ayer en Cataluña, ¿no? Que quieren quitar los campos de fútbol en las escuelas. Porque dicen que es machista, ¿vale? Que no es inclusivo. Que hay gente que se aburre en el patio, ¿vale? Dicen que hay gente que se aburre en el patio porque hay un campo de fútbol y no hay otra cosa. Coño, yo cuando iba al colegio, que ha llovido ya, ¿vale? Ha llovido ya porque soy viejísimo. Yo en el colegio he jugado a todo, ¿vale? Ya sea en el campo de fútbol, fuera del campo de fútbol, dentro, fuera, lo que sea. He jugado a todo, ¿vale? He jugado a los Power Rangers, a baloncesto, a fútbol, al pilla, pilla, a un, dos, tres, pica la pared, a todo. Parece ser que si hay una cancha de fútbol o de baloncesto ya solo puedes jugar a eso. ¿De dónde han sacado esa película? Y encima dicen que es machista y que no es inclusivo. Como si las mujeres no jugaran al fútbol, ¿vale? Es que es de locos, de verdad. Es de ciencia ficción lo que hay en la mente de algunas personas, ¿eh? No sé. Y aparte es que quieren adoctrinar a los niños para que salgan ya intercambiados sexualmente hablando. Esto es una locura lo que está midiendo este planeta. De verdad, alucinante, ¿no? Es alucinante, de verdad. De hecho, es que a día de hoy tienes un hijo y no puedes decir que tienes un hijo, ¿vale? No puedes decirlo. Hasta que el bebé no decida qué sexo tiene, ¿eh? Por él mismo no puedes decir que tengo un hijo o una hija. No lo puedes decir. Es así, ¿no? Así está el mundo también. Así está el mundo, ¿no? En fin, cosas extrañas. También vemos el de Danae Boronat que dice Alexia pasa pantalla y vamos al mundo vomitivo. The vomitivo... Y aquí vemos a Dembélé en portada, señoras y señores. Ultimátum, Dembélé. El Barça se planta. Da 15 días al francés para decidir si acepta o no la propuesta de renovación del club. Tiene toda pinta de que iba a decir que no, ¿no? Pero bueno, a lo mejor cambió de opinión a última hora. Veremos qué pasa. Lo que está claro es que Dembélé, pues la carrera que lleva en el Barcelona, es un fiasco, ¿vale? Lleno de lesiones. De un jugador que apunta más maneras de las que realmente está dando. Muchos problemas, que sin puntualidad, que sin mala actitud, que sin enganchar a los videojuegos, que sin no sé qué, que sin no sé cuánto, ¿eh? Realmente yo creo que si lo quieren renovar es para venderlo, ¿no? Porque es que quedarse un jugador así, pues muy bueno que sea, al final es un problema, ¿vale? Es un problema, ¿eh? Y lleva siendo un problema desde que llegó Dembélé. Es así, ¿no? Entonces yo creo que Dembélé debe olisquear que lo quieren renovar para venderlo, ¿no? Yo creo que deben olisquear eso porque si no... En fin. Abajo. Alexia y Pau Gasol. Creuda San Jordi. La generalidad destaca su ejemplaridad. También hablan de Barça y City acercan posturas por Ferran Torres. No sé dónde está el acercamiento porque Guardiola ha dicho que no se van a ir gratis. O sea que... Que ponga la chequera, ¿eh? El crucial duelo con el Bayern a puerta cerrada. También hablan de España 8-0, Escocia 0. La roja femenina sigue lanzada al Mundial. Sobre el Real Madrid Athletic Club. Yo espero que ahora salgan todas las chicas, todo el fútbol femenino, diciendo Oye, no nos quitéis los campos de fútbol de los patios del colegio. Que nosotras queremos jugar también, ¿vale? Espero que salgan, ¿no? Espero que salgan. Sobre el Real Madrid Athletic, los blancos a abrir más brecha en el liderato. Veremos si lo logramos. Y sobre el Mundial de Valor Mano, las guerreras a por el título jugando en casa. Vamos directamente a la prensa madrileña. Que no madridista. Y aquí en el diario Asquerosidad, vemos al portero de la selección española. Unai Simón, ¿eh? Dice un muro frente al líder. El Madrid, equipo más anotador, se enfrenta al Athletic de Unai Simón, el equipo menos goleado. Palabras de Marcelino, le hubiera dado el balón de oro a Benzema. Ojo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que eres un llorón, Marcelino, ¿eh? Si tienes una opinión diferente, es que eres un llorón. No puedes opinar diferente, ¿vale? Solo tiene que existir opinión única. La verdad absoluta. Que me decía un suscriptor ayer que me acusaba a mí de tener yo la verdad absoluta. Mentira. Todo lo contrario, ¿eh? Cada uno que diga su opinión. Y luego nos discutimos aquí que es lo que nos gusta discutir. Al menos a mí me encanta discutir de fútbol, la verdad. O sea, que de verdad absoluta la tendrán ellos que se piensan que o es Messi o es nadie más, ¿no? En fin. Abajo, espero que Mbappé sea el más grande. Esto, ¿quién lo dice? Eto cree que Messi ganará otro balón de oro. Yo también lo creo. Abajo, la final de Múnich sin público. Baviera impone la puerta cerrada en el Bayern Barça. Sobre balonmano, las guerreras debutan en su Mundial. Duelo ante Argentina para empezar, ¿eh? A las ocho y media en Teledeporte por si a alguien le interesa. Y abajo de todo hablan de fútbol femenino. La España de Alexia es una apisonadora. Evapora a Escocia con dobletes de Amayur, Mariona y Aitana. 8-0 al canto, ni más ni menos. Parecen el Barça, ¿eh? Femenino. Vamos al Marca, señores. A ver qué nos cuentan. Aquí tenemos el diario Marca. Y vemos a Vinicius en portada. Dice Vinicius contra el Tourmalet. Ya sabéis que el Tourmalet es una etapa del Tour. Con unos puertos absolutamente ascendentes, ¿no? Esos que te rompen las piernas. Dice, ante el Athletic hoy, la Real y el Inter en 70 horas. Bueno, en 70 horas era uno de ellos, ¿no? Y luego en otras 70, ¿no? Dice, el Madrid se aferra al gran momento del brasileño para afrontar un tramo de exigencia máxima. Ancelotti recupera a Hazard. Y Rodrigo, fíjate, Rodrigo le ha costado recuperarse de las cagaleras. Nada y menos, ¿eh? A Hazard le costó una semana y pico. O 10 días. Para que veáis la diferencia. Palabra de Marcelino Vinicius está en estado de gracia. Ojalá siga así, la verdad. En fin. Pues ahí queda. Hoy, Athletic Club. El sábado, Real Sociedad. El martes, Inter. Cuidado, ¿eh? Con el etapón, ¿eh? Cuidado con el etapón. Triple puerto, señores. Arriba. Las guerreras en el estreno. Hablando de España-Argentina. El Mundial del Relanzamiento. España coge el primer gran torneo de balonmano en la normalidad. Se hace en España. El Mundial, además. Ahí queda. Abajo hablan de España-Arrasa y acaricia el Mundial. 8-0, ya sabéis. Djokovic, un juego de patriotas. Dice aquí. El número uno quiere ser más grande. Y busca con Serbia la Copa Davis. Qué grandes Djokovic, de verdad. Sobre la Copa, todos los primeras pasan sin grandes apuros. Vamos directamente al Superdeporte de Valencia. Aquí tenemos a un señor junto a su bonito perro. Y dice, ¡ojo, que muerden! Cuidado, ¿eh? Dice, Noa, el perro guardián del campo de la vega, es la mascota del pueblo. Y su dueño es el vicepresidente del club de Teruel. Utrillas está engalanada antes de la visita del Valencia al club de fútbol. Solo quedan 400 entradas. Iluminación y gradas están preparadas, ¿eh? O sea, que esta es la mascota del pueblo. Un perro. ¿Y por qué este perro y no otro perro? No lo entiendo. ¿Qué tiene de especial el perro este? Aparte de ser bonito, que lo es, ¿vale? No lo sé. No sé, la verdad. Bueno, pues cuidado que muerden, ¿eh? Cuidado que muerden, señores. Abajo sobre el levante, despedida amarga. Y en marcha por el nuevo técnico. Veremos quién es. Sobre el Elche, Francisco se fija como meta que el equipo tenga alma. Ya sabéis, nuevo entrenador en el Elche también. Y vamos directamente a el Estadio Deportivo de Sevilla. Copa de Reyes. Dice aquí, vemos a Reyes, el jugador que falleció, desgraciadamente, con la camiseta del Córdoba y del Sevilla, ya que juega los dos equipos. Partido que se juega en el día de hoy, que se juega a las 7 de la tarde en The Zone. Y en 4, por si a alguno le interesa ver. Dice, Córdoba y Sevilla convertirán su duelo copero en un bonito homenaje para el malogrado jugador utrerano que vistió las dos camisetas. Le harán un homenaje, ahí queda. Abajo sobre el Alicante Real Betis, que se juega ya a las 9. Dice, una espinita clavada en el paladar verde y blanco. Peregrini, que seguirá rotando, remarca la ilusión en un plantel que rozó las semifinales que operas el curso pasado. Arriba hablan de los nazaríes, descargan la frustración liguera con un triunfo arrollador. Ganaron 0-7 a Laguna, el Granada. Y el líder de segunda sufre en Murcia y logra clasificarse en los pelaltis. Hablando del Águilas 1, Almería 1. En los pelaltis 3-5 quedaron. Esto es Copa del Rey, ya sabéis. Vamos a la prensa internacional y tenemos a nuestro amigo gemelito Sgrillis en portada. We need the real grill, dice aquí. Grill es grills, evidentemente. En fin, la traducción. Necesitamos al verdadero grillis. Pep advierte a Jack que es el momento de cumplir con su precio de 100 millones de libras. Para la gente que sigue los partidos del City. ¿Está dando la talla grillis o como parece ser el que dice la portada, no la está dando? Os lo pregunto porque yo en los partidos del City la verdad no lo suelo ver. No lo suelo ver. Arriba vemos aquí a Rafa Benítez y dice Rafa, I'm true blue. Cuidado, soy verdaderamente azul. O sea que ya está vendido totalmente a su equipo. Traicionando ahí al Liverpool. Los de Liverpool no les sentó nada bien. No les sentó nada bien y se entiende. Vamos directamente al diario L'Equipe de France de Salé y Lionel Messi en Portada. Y dice la carrera hacia el sol. Con el telón de fondo de la entrega del Balón de Oro a Messi y el del trofeo Yashin a Donnarumma. El PSG recibe al más ambicioso de sus perseguidores como líder soberano. Que es el Niza. El Niza. Ahí queda señores. Vamos a lo que viene siendo la liga francesa que no tiene ningún tipo de emoción. O sea que vaya tostón. Sobre el corrido de los Port. Aquí tenemos la portada. Vemos a Dybala. Hablan de la Juve que ayer ganó 0-2. Ya sabéis. Dice Paulo despierta la Juve. Alegri vuelve a ganar en Salerno 2-0. Pero la cuarta plaza sigue a 7 puntos. Me parece que va en camino paralelo con el Barça. Si os dais cuenta. Dybala abre el marcador. Morata dobla. Dice aquí. Palabras de Mack. La presión se maneja bien. Y también Elkan en el terreno de juego dijo. Vamos a cooperar con la PM. Que será pues no sé. La policía municipal. A lo mejor no sé. El club sigue siendo grande. Ya sabéis con el tema de los escándalos que se están formando alrededor de la Juventus. A ojo hablan del Milan e Inter. A la caza del Napoli. Spaletti en el examen del Sassuolo. Con más 3 sobre Pioli para defender. Vamos directamente al diario Juego. Donde también hay más chanchullos señores. Chanchullos por todas partes. Repito. En el mundo del fútbol y donde sea. Chanchullos por doquier. Aquí el titular dice. Los despachos detallan 17 negocios. El fiscal que investiga al FC Porto ve indicios de comisiones infladas y otras injustificadas. Siempre en torno a Pedro Piño. Para que veáis que los chanchullos están a la orden del día. Cuidado como investiguen en España que también van a encontrar chicha. Van a encontrar seguro. También arriba hablan de la séptima de Messi. Salió mal. O cayó mal en este caso. La victoria del argentino en la elección del Balón de Oro fue recibida con un aluvión de críticas. Ay Dios mío. Que parece que hay mucho llorón. Debe ser que hay mucho llorón. Y no gente que opina diferente. Vamos por último al diario Canchas de México. No mames wey. Aquí tenemos la portada. Dice. Reclaman venganza. Atlas y León quieren cobrarse las derrotas que les infligieron Pumas y Tigres respectivamente. La última vez que se midieron en Liguilla. Bueno pues hoy tienen la oportunidad. Hoy tienen la oportunidad. Arriba hablan de paridad al máximo en Fórmula 1. Si hay empate en puntos definirán victorias al campeón. O sea que si se empata a puntos el que más victorias haya logrado será campeón. ¿Vale? Es así. Lógico ¿no? Por otra parte. Lógico. Pero bueno es difícil que queden empatados a puntos. Es difícil. Señoras y señores. Os deseo a todos una feliz navidad. Ya sabéis esta noche estaremos narrando el Real Madrid Athletic Club en este canal. Os espero. Y si todavía no estáis suscritos al canal Pensa Basura estáis tardando. ¿Vale? Feliz navidad para todos y nos vemos. Gracias por el brutal apoyo como siempre.